El desastre ecológico provocado por el derrame de petróleo frente a las costas del condado de Orange no solo es una amenaza para el medio ambiente y la vida marina. También comerciantes y en general la industria turística han comenzado ya a sufrir las consecuencias. Veníamos aquí a visita aquí en Huntington Beach y con la familia y nos encontramos de que está cerrado el muelle y... Pues las tiendas vacías. Tuvimos que, pues si trabajaban, llamar los que no vinieran porque no hay ventas. Propietarios y trabajadores de restaurantes y negocios señalaron que las pérdidas durante el fin de semana fueron considerables y les preocupa que de prolongarse las labores de limpieza se afectará sensiblemente la economía de toda la región. Bastante nos afectó porque esperábamos demasiadas ventas, muchas ventas, pues si no, no las hicimos nada, pues agarramos como un 25%. No tuvimos las ventas que esperábamos. Debido a la fuga ocurrida aparentemente en una tubería submarina conectada a una plataforma petrolera, se han derramado más de 126 mil galones del hidrocarburo que han llegado hasta las costas de Huntington Beach, Newport Beach y Laguna Beach, entre otras. Lo que podría obligar a las autoridades a mantener cerradas esas playas durante varias semanas o incluso meses. Nos encontramos en la playa cerrada, pues muy triste, entonces no pudimos darnos el placer de caminar y disfrutar de la noche ni la playa hoy. Comerciantes y residentes de estas áreas expresaron su frustración por las enormes pérdidas económicas que les podría representar este derrame de petróleo. En un momento, afirman, en el que comenzaban a recuperarse de los estragos ocasionados por la pandemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!